El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, reconoció ayer en Café de Periodistas que había acudido a los juzgados de Arrecife a declarar por una denuncia presentada por el CEPRONA en Fiscalía por depositar el Ayuntamiento Residuos en la trasera del cementerio. El día 23 el camión de la basura se rompió, tuvo una avería, se rompió y se quedó sin recoger el pueblo de La Santa y el hotel de La Santa. Y había mucha basura, corría peligro, entonces el concejal y yo hablamos que había que buscar una solución. La solución que buscamos es contratar una empresa del pueblo, puntualmente, que cobró 601 euros, si mal no recuerdo, y se recogió la basura el día 23, se depositó en la trasera del cementerio, el 23, el 25 se cogió la basura y se llevó a Sonsama, que le hemos demostrado a la señora jueza, pues la factura, tanto de la empresa del recogido como cuando entramos en Sonsama, eso es lo que ha pasado. Asimismo confirmó que la denuncia partió de Antonio Morales, del movimiento renovador de Tinajo, a quien acusa de no querer resolver el problema. Sí, el 16 de enero presentó la denuncia ante la policía, la policía como es su obligación la tramita a CEPRONA, CEPRONA la tramita al juzgado y eso es lo que ha pasado. Yo lo que digo es que, sabiendo él, que él fue uno también de los que hizo eso en su momento, ¿cómo es posible que en vez de darme un plazo de dos días más o tres días más para quitarla, que me lleve al juzgado? Pero no tengo ningún problema, yo asumo mis responsabilidades. Finalmente Jesús Machín explicó que el ayuntamiento está buscando una solución definitiva al problema que tienen con la empresa concesionaria del servicio de recogida, que espera tener resuelto en las próximas semanas una vez que hable con el Cabildo.